Hay un hombre, o bueno no es un hombre, me presionan pa' que no diga su nombre y para que su iglesia no se asombre. Hay un hombre, o bueno no es un hombre, me presionan pa' que no diga su nombre y para que su iglesia no se asombre. El tipo viste camisa, pantalón, saco y corbata, siempre camina serio, no hay algo que lo delata. Un mitómano que su sola mirada te mata al momento que su furia desata. Le reza todo el día a quien lo salvaría, un dios de fantasía que lo perdonaría. Está metido en su papel de que él no pecaría y si peca igual sería perdonado por su mesías. El tipo no puede ver con claridad, sus manos están oliendo a pubertad. Le atrae la virginidad, todos saben que tiene una enfermedad, pero callan por temor a destruir su realidad. Y él goza de felicidad, pues fue perdonado por su dios que le tuvo piedad. Además la sociedad lo ve con ingenuidad, sin saber lo que oculta detrás de su amabilidad. Tiene el cerebro lavado, pero no está limpiado, al contrario está ensuciado. De versículos manchados, capítulos que lo han atrapado y han cegado. Y él también tuvo que cegar almas que las ha ultrajado. Ha manipulado y se ha convertido en caníbal, saboreando pieles como azúcar las hormigas. Pero no se atormenta porque tiene una voz que le dice, solo pídele perdón a Dios. Hay un hombre, o bueno no es un hombre. Me presionan pa' que no diga su nombre. Y para que su iglesia no se asombre. Hay un hombre, o bueno no es un hombre. Me presionan pa' que no diga su nombre. Y para que su iglesia no se asombre. El tipo está bañado en egoísmo, es un títere manipulado por un organismo. Primero te quitan la voluntad de ti mismo y te convierten en ciervos del fanatismo. Como el tipo aquel que es casado, pero su pasado lo va a perseguir a todos lados. Por haber silenciado la inocencia y por haber mentido a cada momento a su conveniencia. Por el día daña, por las noches se engaña, sabe manipular con sus patrañas. El volumen de su voz aumenta y grita, ofende a diestra y siniestra y se justifica. No ha quitado vidas pero se ha robado almas y aún lo puedes observar caminando con calma. Indiferente al dolor que ha causado a tanta gente, aunque de esa gente el mismo sea descendiente. No se ríe pero yo sé que se mofa y sé que me puede matar después de esta estrofa. Pero debe ser muy desagradable que un inocente tenga que dormir con el culpable. Hay un hombre, o bueno no es un hombre. Me presionan pa' que no diga su nombre. Y para que su iglesia no se asombre. Hay un hombre, o bueno no es un hombre. Me presionan pa' que no diga su nombre. Y para que su iglesia no se asombre. Y para que su iglesia no se asombre.